Un traslado de una paciente con COVID-19 desde Zambito terminó en una tragedia la noche de lunes, cuando una ambulancia de servicio privado volcó en la zona del empalme en la carretera Interamericana Sur, provocando la muerte de dos funcionarias de la Caja Costarricense de Seguro Social. Lilian Montoya y Lisette Sandí, ambas funcionarias del Hospital Zambito. Producto de este accidente, otras tres personas fueron llevadas hasta el Hospital Max Peralta en Cartago. Se trató del conductor de la ambulancia, una doctora y la paciente. Los funcionarios formaban parte del Grupo Arte Agrupación Regional de Traslado Especial del Hospital de Zambito, el cual salió cerca de las 4 de la tarde de lunes desde ese centro médico en el sur del país, rumbo al SIACO en La Uruca. El servicio de ambulancia fue contratado a la empresa Pacific Transmedical, el cual es utilizado regularmente por ese centro médico y el conductor es empleado de esa empresa, así lo informó la Caja. La noticia causó impacto en el país y así lo mostraron varias instituciones en las redes sociales, como la Cruz Roja, la Caja Costarricense del Seguro Social, el Departamento de Enfermería del Hospital Escalante Pradilla de Pérez Celedón y el Hospital Tomás Casas Casajús de Ciudad Cortés, en Osa. En el caso de los pacientes trasladados, se reportó que la doctora fue egresada anoche. La paciente fue trasladada al Hospital Rafael Ángel Calderón Guardia para continuar con su manejo médico en torno al COVID-19 y el conductor se mantiene hospitalizado en el Centro Médico de Cartago en condición estable.